En forma profunda con la historia de la televisión chilena. Hay personajes, personas, animadores que han marcado a una generación y que la han acompañado mientras han ido creciendo. En forma personal yo me sentí muy contento de tener que hacerle una nota a don Enrique Maluenda. Muchas gracias a todos. Un placer saludarlos a todos. A mí les da mucho. Yo estoy seguro que la gente va a disfrutar mucho la nota que hicimos. Espero que te guste, Enrique. Vamos a ver. Mi invitado de hoy es un gozador de la vida. Pero también es un gozador de lo propio, de lo que es chileno. Es un patriota absoluto. Lugares como estos, este tipo de picá, lo vuelven loco. Mi invitado es Enrique Maluenda. Muy buenas noches, señoras y señores. Panamericana Televisión, a partir de hoy y durante nuestras patrullas. Bueno, estamos aquí en el Liceo Manuel Barro Forgoña, donde tú estudiaste. Efectivamente. Al vivir en la Avenida Mata, entre San Francisco y Serrano, frente a una escuelita que se llamó la Escuela 12, allí hice mi primaria. Y después te viste para acá. Y luego de cumplir mi primaria, vine aquí al Liceo Barro Forgoña, que es el Liceo de... Vamos a verlo. Vamos a verlo. ¿Lo pasaste bien en el colegio y tiene recuerdos buenos? Maravilloso, maravilloso. Tengo los mejores recuerdos del Liceo. Incluso con ex compañeros mantenemos siempre una relación y cuando nos vemos hay grandes abrazos y mucho cariño, naturalmente. ¿Animaste algún festival de colegio? Bueno, quiero comentarte que eres el animador oficial de todos los actos acá en el Liceo. ¿Desde chico? Desde el tercer año en adelante, más o menos. Y un querido profesor desaparecido, el profesor señor Castillo, de francés, a quien le decíamos Monsieur Chateau, naturalmente, él me puso el hombre público como saudón. Siempre tuve esa facilidad de palabra. ¿Y siempre todos se imaginaron que iba a terminar algo parecido? Yo creo que sí, porque él, cuando estábamos en el Instituto de Humanidades, llamaron a un concurso para actuar en el Circo Chamorro, estábamos justo en 1953, y él inmediatamente fue seleccionado. ¿Entonces estarás de acuerdo en que el equilibrio está en las manos? No, en eso no estamos de acuerdo. El equilibrio está en los pies. Yo creo que es uno de los animadores que ha ordenado mejor su vida creo que él tiene un sentido existencial que nosotros deberíamos imitarse. Él divide muy bien lo que es el trabajo con lo que es la entretención, el esparcimiento, el estar con sus amigos. Él disfruta la vida. En nuestro set casino, el dingo londango presenta, señoras y señores, a la máxima figura de la canción hispana, Rafael. En 1976 hicimos el dingo londango. Que fue el programa que te trajo de vuelta. Desde Puerto Rico, claro. Me trajo a Televisión Nacional para hacer este programa. Y esto es muy grande, ¿cómo era? El mismo escenario acá tenía... ¿Cómo está organizado? Este escenario que es muy largo y que le gustó mucho a la gente y ya estaba hecho, tiene 36 metros de largo. Aquí en el centro había una pasarela que iba hasta la mitad de la platea y ahí había en el centro un círculo para diferentes actividades. Con el dingo londango me sentí que le pagué a Chile la inversión que había hecho en mí como hombre. porque me había educado gratuitamente y yo me había ido a trabajar apenas. Tuve alas, salí y nunca le pagué a mi país la inversión que hizo conmigo. Y cuando hicimos el dingo londango me sentí absolutamente satisfecho. En paz con mi país. Cuarta tarea cumplida. Hola, ¿qué tal? Fuimos los que creamos el horario de show a la hora de almuerzo. Nosotros llegamos a tener 40 puntos de rating al medio del día. Lo cual te digo yo, nunca más ha sucedido. Yo te diría que es un programa que marcó en la televisión porque paralizaba al país. Nosotros sabíamos girar a provincia y los pueblos cerraban el comercio y todo el mundo seguía ver el Festival de la Una. Bueno, el programa era él, en gran medida, ¿te fijás? Pero Enrique tiene esta cosa como formal pero a la vez generaba alrededor de él una cosa relajada, ¿no? Una cosa muy relajada para la gente. Son festivos la una Para el ritmo y en pretensión Fue festivos la una La fiesta dura todavía. ¿Cómo te llegó a ti el final del Festival de la Una? Fue un golpe, ¿cómo lo viste? Mira, fue doloroso pero lo asimilamos después. Y en ese tiempo hacíamos mucho era la época de los estelares musicales entonces había mucho trabajo. Pero después nos dimos cuenta de la necesidad que había y que cubría este programa como te repito con todos los artistas nacionales de todo tipo desde cantantes, humoristas, ballet y todo porque en este momento la verdad es que no tienen donde donde mostrar su trabajo donde proyectarse Fue bastante inesperado y yo creo que doloroso para algunas personas Fue doloroso no hubiera querido que se terminara el programa ¡Muy bien! Muy bien, me gusta saludarlo ¡Mirense el amigo y todo! ¡Venga pa' acá! ¡Venga, los roncos! ¡Un roncorrete de Chile! Y me acuerdo que yo bailaba ¿Te acuerdas tú? Estaba de moda en Suiza en esa época Y ese movimiento le gustaba a la gente cuando cantaba Creo que Enrique Marmanta va a dejar un vacío muy difícil de llenar en la televisión porque es muy difícil tener un estilo un estilo al cual te pueden imitar incluso o reírse cuando tú tienes esas cualidades es porque has hecho algo algo positivo y Enrique es uno de los pocos animadores que hay en este país ¡Aaah! Cada persona tiene su grito Pero todo el mundo conoce tu grito Se comienzan a identificar ¡Ese es el grito de tal! ¿Cómo se le ocurrió esto de venir al campo? Porque todo el mundo te imagina muy campeche pero antes de tener este campo ¿Lo conocías mucho el tema? Nada Absolutamente nada de campo Simplemente el sueño del chileno de volver a la patria y tener un pedacito de tierra ¿O sea la idea nació estando fuera de Chile? Estando fuera de Chile ¡Claro! En este momento vamos a sacarle un poco de leche ¿Ya? Y luego vamos a prepararnos un coctelito para nosotros que es un poquito de aguardiente y azúcar Yo le agrego una cucharada así ¿Este limiento tuyo? No, no, no Ay, no, no Ya Bueno, príncipe usted No, no, no ¡Adiós! ¡Aaah! ¡Uso me lo puse! ¡Aaah! 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 ¡Aah! ¡Aah! Tu día también fue mucho sembrar para después cosechar de hecho esta vida que tiene ahora está cosechando el esfuerzo de todo el resto ¿Alguna vez lo planeaste así? No, yo siempre planeé mi vida en base a la profesión que desarrollé durante estos casi más de 40 años Soy hombre de ciudad me gusta estar en la ciudad me gustan los espectáculos me gusta la exposición el museo me gusta el concierto, etc. pero también disfruto fundamentalmente de esto Y yo tengo la sensación que una de las cosas que más te atraen de la vida del campo ¿Sí? son las fiestas para sonar con el campo ¿Ah, sí? ¿La parte del fiestar? Claro Que vive el dueño de casa desde cogollos de higuera desde cogollos de higuera y las que vienen cantando quedan dentro, quedan fuera quedan dentro, quedan fuera ¿Este paseo lo hace más o menos seguido? Normalmente cuando vienen amigos por primera vez al campo hacemos un paseo en carreta ¿La música chilena la música chilena te gusta mucho? Me encanta a mí la música chilena en primer lugar en la música popular mi música chilena pero la cueca la tonada eso es lo que más me gusta esa música exactamente eso es lo fundamental para mí pero tanto así como escucharla en el auto escucharla en la casa en todas partes yo incluso cuando vengo entrando desde Longavit pueblo hacia el campo ya pongo mi casete de música chilena ya pongo mi casete de música chilena así que me siento así ¡Voy bien pues! ¡Voy bien! ¡Voy bien! ¡Voy bien! ¡Voy bien! Enrique, ¿por qué la decisión de retirarte de la televisión? Haber sentido que ya la tarea está cumplida hemos tenido el gusto de ser profetas en la tierra haciendo programas como el Dingo Londango y el Festival de la Una además el sábado en el 9 que fue anterior a esos dos y finalmente haber hecho en la televisión internacional varios países de tal forma que estoy satisfecho he dejado bien puesto, espero, el nombre de Chile fuera y llegó el momento en que hay que decir chau chau hay que darle paso a nueva gente y estoy muy satisfecho de lo realizado